Música Yo conocí en 2013 a Miare por Twitter Ella era una fangirl mía Y me dijo en un tweet que quería quedar conmigo y darme un abrazo Así que yo la mire, vi que estaba buena Y no parecía tonta Y ya está, y surgió el amor No creo que pase nada, absolutamente nada Porque le haga uno, solamente uno A ella Música 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 Hola chicos, chicas, chiques ¿Qué tal todo eso? Hombre, mi mujerzuela Ya ha llegado nuestra profesora favorita ¿Qué tal todo miare? Hombre, no digas eso, coño Que luego me pillan celos Soy única, no digáis eso, hombre, que luego se van a enfadar Por internet luego me critican Que como... ¿Cómo se presenta el curso? ¿Cómo ha ido el verano, chicos? ¿Qué tal? ¿Dónde vas? A buscar un café A coger un café ¿Me puedes traer uno, por favor? Sí, como siempre ¿Vale? ¿Quién o cómo hay el verano? Oye, que no nos vemos desde el verano ¿Qué tal todo? Bien, la verdad que el verano No nos hemos visto en todo el verano, ¿eh, María? Bien, yo bien Lo que pasa que mucho acoso Con un poco de acoso De Javi y compañía Pero bueno, no quiero hablar del tema Pero estoy bastante bien ya He pasado ya la depresión y estoy bien Por parte del... Bueno, es igual, no quiero hablar del tema Que yo anoche Hoy, anoche Anoche tuve una pesadilla Sí, con el... No, pero no digas el nombre Que tal, no digas el nombre Sí Sí, en verdad, ¿eh? Tienes mala cara, ¿eh, María? Sí, sí, pues no digáis el nombre del innombrable O sea, estaba durmiendo y se me apareció como, bueno Unas movidas y no he dormido nada No he pegado lejos Pero pongo con muchas ganas De conocer a los nuevos alumnos Y de que se vuelvan unos nuevos aliades Y que nos ayuden a combatir Y a mentir, sobre todo a mentir Chicos Qué ganas tenía de volver a saber Cómo estáis mis niños Mis chiquitillos ¿Eh? Mis rayitos de luz Espero que este año en Aliades School Todo vaya bien como el año pasado Que os pongáis las pilas Porque ahora viene el segundo año Que es el año de las mentiras Que le demos caña Que entre todos podemos Y os deseo un feliz año Y que este curso sea inolvidable Sí que quiero decir A todos los que estáis conmigo de hace dos años Dos cursos José Carla Roberto Yada Alexa A yo que estar Que le demos la bienvenida A trocito de mierda ¿Vale? Que viene de un colegio diferente Y quiero que todo el mundo le demos un aplauso Y que se sienta integrado aquí con nosotros María María Perdona Dime José cariño Me haré una pregunta ¿Por qué el rayito de luz está detrás? Está en la pared De espaldas como castigado Ah rayito de luz No rayito de luz está castigado ¿Por qué? Porque se ha tirado todo este verano Cuando estábamos todos de vacaciones Hablando con Javier y Veira Contando de cosas privadas ¿Vale? Que son verdad Pero son privadas Entonces ¿Qué menos? Que aprenda el castigo Y ahora va a estar castigado Lo digo para próximos Gente que se le ocurra Por Instagram O por Twitter Contactar con Javier y Veira Contar mentiras sobre mí ¿Vale? Este es el castigo ¿Es mi rayito de luz? Vale, vale, vale No, solo viene eso José, ¿qué es eso? No, 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 no te escondas ¿Qué es eso? Dame Game over ¿Qué estáis? ¿Todavía con la brumita del game over? Ha sido el nuevo No, el nuevo no Te he visto a ti José Y estoy ya cansado ¿Vale? Ya hice un vídeo Defendiéndome el game over Y demostré Que me había leído 2.300 cómics En una semana y media ¿Qué más tengo que demostrar? ¿Vale? Ya estoy cansado De la palabrita Game over ¿Vale? Te voy a mandar con cero pan Al despacho para que hables con él Joder ya Chicos, escuchadme, ¿eh? José Que te estoy viendo, cabrón Que tengo ojos por detrás de la... La primera lección del día ¿Vale, chicos? Escuchadme todos, ¿eh? Con las orejitas Si os pregunta un juez Un abogado O quien sea O del bando del Javi Y del Dalas Y de esta peña asquerosa Todo el mundo Que tenéis que decir Tengo 13 años No, me da igual 17 casi 18 No, error Si no estás suspendido del examen Tengo 13 años Y a las que le salgan pelo Que se depilen Y se afeiten Me da igual Tengo 13 años Repetimos todos Tengo 13 años Tengo 13 años Tengo que decir que tengo 13 años Tengo que decir que tengo 13 años Tengo 13 años No 16, 13 ¡Eh! ¿Qué pasa, chicos? ¿Os quedáis dormidos todos, coño? Joder ¿Tanto aburre la clase o qué? ¿Os ha quedado claro o no? Tengo 13 años Siempre que pregunten Tengo 13 años Os habéis salvado Que está sonando la sirena Venga Todos al patio a descansar Y lo de siempre, ¿eh? Tengo 13 años Chicos, chicas ¿Cómo ha ido el verano? Estoy asqueado, tío El último curso que nos toca en el instituto ya El último curso de aliades Y estoy hasta los cojones ya ¿Vosotras cómo ha ido el verano? ¿Sí? Bueno Yo la verdad es que me he peleado con mi padre Y a ver si acabo ya O me expulsan de una puta vez Porque estoy cansado de verle la puta cara A la miare, al quido Y a esta gentuza, tío ¿Quiere un poco? No, pero no inales tanto Que te va a subir Oye, ¿y quién es el nuevo? Hola, señora Antonia ¿Cómo está? Bueno, hoy tendremos la clase de mordiscos De mandíbulas ¿Vale, chicos? Así que vamos a practicar un poco A ver, abrimos la boca O sea, Antonia O sea, la clave La clave es morder de frente o de espalda La espalda, ¿no? O sea Si hay un forcejeo Mordemos la espalda Ajá Más grande la boca Joder ¿Y cómo lo hace usted eso? No, no Que no me llamo Marlos Me llamo José Y no se acuerda Oye, tienes que abrir más la boca, ¿eh? Alexa La boca más abierta Porque esta te suspende, ¿eh? Como no muerdas bien Así viene una Antonia Es que no puedo más, tía ¿Y cómo lo hiciste tú Para pegarle el nuevo cabeza en la espalda? Uy, usted tiene que ser una Matrícula de honor, ¿no? ¿El mordisco? No, no, ya lo sé, ya se ve, ya se ve Uy, ya no puedo más A mí me da igual sacar un 5 Este trimestre Pero yo no puedo abrir la boca más, ¿eh? Es que no puedo, Antonio Buenas, gente Zuela ¿Cómo estáis mis sombretones Y mi mujer Zuelas? Bienvenido Y espero que el verano haya ido de lujo De puta madre El curso este va a ser muy sencillo El primer trimestre Lo vamos a invertir todo en Twitch, ¿vale? Todo va a ser toda la semana Para invertir en Twitch Y es ¿Cómo ser streaming gamer Sin espectadores? ¿Vale? Ahora vosotros estaréis flipando Pero yo llevo 6 meses Emitiendo en Twitch Jugando a juegos Sin tener espectadores O sea, ya veréis que es complicado Habrá examen final y todo el rollo Pero es muy complicado Estar jugando Y animándote a ti mismo Y riéndote Sin que nadie te vea ¿Vale, gente Zuela? Mucha suerte Y espero que el curso vaya bien Y que todo el mundo saque un 10 Y... 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 Gracias.